¡Hombro! ¡Hol! Iniciamos esta transmisión desde el Palacio Federal Legislativo, donde se le rendirá honores en Capilla Ardiente al gran revolucionario Aristóbulo Historis. Sin duda alguna, un momento doloroso para cada uno de los revolucionarios. Tienen ustedes esta imagen que compartimos con la llegada del féretro, alzado por los cadetes de la Academia Militar de la Medicina, así como cadetes de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. El momento de despedir a un amigo, a un compañero de luchas, de batallas. La revolución está de luto. De esta manera, compartimos con ustedes lo que será esta Capilla Ardiente en el Salón Elíctico del Palacio Federal Legislativo. Agradecer esa vida en lucha del profesor Aristóbulo Historis, entregado al proyecto bolivariano, al proyecto socialista. En horas de la noche de ayer se conoció su partida física a los 75 años de edad. Así lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, a través de su cuenta en la red social Twitter. El presidente constitucional Nicolás Maduro también hizo lo propio a través de Twitter. Siento un gran dolor por la partida de un auténtico revolucionario, de los imprescindibles en la labor de construir la patria buena. Aristóbulo, el profe de tantas generaciones y guía permanente de las y los revolucionarios. Mis condolencias y abrazo de fortaleza para su familia. Hombre de mil batallas, siempre nos enseñó con su palabra certera. Desde niños admiramos su lucha, nos deja su ejemplo, coraje y espíritu incansable que a pesar de los años seguía llenándonos de fuerza, honor y gloria. Viva por siempre la memoria y obra del profe Aristóbulo Historis. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, negro, hermano de la vida, que nos dejas tu sonrisa y tantas luchas, tanta entrega, la interés y la ternura que eres, que siempre serás. Un abrazo, querido hermano, y te digo, hasta la victoria siempre. Parte de estos pronunciamientos que han tenido las distintas autoridades a través de la red social Twitter, en un momento que sin duda enluta a cada uno de los revolucionarios, a los venezolanos, una trayectoria intachable, dedicada también a esas luchas políticas, a esa lucha sindical, a esa lucha desde el magisterio. El profesor Aristóbulo Historis siempre estuvo caminando en las calles de Caracas, de la mano con el pueblo, escuchando también las necesidades más sentidas del poder popular. Sin duda, se convirtió en un referente de la revolución bolivariana, un referente de estas luchas populares, de las luchas sindicales. Uno, pudiese decir, de esos imprescindibles para la revolución bolivariana. Vaya que ha sido un momento difícil, duro, para quienes en vida compartieron con él. Además, quienes en vida tuvieron la posibilidad de aprender de cada uno de sus consejos, de esa entrega, de ese espíritu. Por su parte, el jefe, el bloque parlamentario de la patria y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también a través de la red social Twitter, mencionaba, desde lo más profundo de mi sentir de hermano, lamento la triste noticia de la partida de un grande, de nuestro hermano Aristóbulo, un revolucionario, un gran ser humano. A sus familiares y amigos, nuestra palabra de pesar, honor y gloria, querido hermano mayor. Eso era Aristóbulo Isturis, el hermano mayor, el hermano de las luchas, el que siempre tenía un consejo. Allí estaba él. Y es que, sin duda alguna, una noticia inesperada. A sus 75 años parte físicamente, pero deja un legado y una obra política gigantesca que se pierde de vista, un compañero de lucha, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, que en estos momentos toca decir adiós desde lo más profundo. Visiblemente, consternadas las autoridades que están presentes acá, en el Palacio Federal Legislativo, sin duda, un golpe duro, duro, difícil de asimilar. En estos momentos hemos, pues, escuchado los testimonios de quienes se formaron con él, de quienes tuvieron la posibilidad de aprender a hacer política, un maestro de las políticas. A pesar de las diferencias políticas, hay que reconocer, pues, la obra que deja, la obra que deja el maestro Aristóbulo Isturis. La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Así dijo el apóstol de Cuba, José Martín. Y es que, indudablemente, el profe, como así lo llamaban, hizo una obra en vida que queda para la historia, en defensa del magisterio de los educadores. Sin duda, un hombre de mil batallas, de mil batallas, distintos escenarios. Esta imagen que compartimos con ustedes de la entrada al Salón Elíptico para despedir a ese gran luchador político, a ese gran sindicalista. Hay que también destacar que mostraba a su lado humano lo que eran las causas sociales, sentido humanista. Allí estaba el profesor Aristóbulo Isturis. Se despidió de este plano terrenal el 27 de abril de 2021 a sus 75 años de edad. Maestro de profesión y sindicalista por vocación. El profe Aristóbulo Isturis Almeida nació un 20 de diciembre de 1946 en la localidad de Curiepe, en el estado Miranda. Así lo recuerdan también familiares, amigos de combate, amigos de lucha. Siempre defendía a su sitio de origen, a su localidad de Curiepe. Siempre estaba recorriendo las calles del estado Miranda, escuchando a las personas más necesitadas. Y es que desde joven sintió la necesidad de luchar por los más necesitados y buscar un camino para brindar a todos una patria justa e independiente. Distintos son los partidos políticos en los que el profesor Aristóbulo Isturis Almeida militó. Pero sin duda alguna con el Partido Socialista Unido de Venezuela ganó las últimas batallas. Fue artífice también en estos procesos revolucionarios, en estas victorias. Vemos presente acá a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Así como también el tren ministerial, autoridades del gabinete ejecutivo presentes en el salón elíptico. Qué difícil despedir a un amigo, a un maestro, a un hermano de lucha en estos momentos. Han sido muchísimas las palabras de solidaridad, de condolencia para familiares, también para sus amigos de la política. La vicepresidenta Delcy Rodríguez comentaba, Con tu consigna de combate, viva la patria, te despedimos. Eso lo decía siempre en cada una de sus declaraciones, en cada una de sus pautas, el profesor Aristóbulo Isturis, viva la patria. Era una frase característica de él y que quedará para la historia. Tu amado pueblo siempre consiguió en ti la ternura de un gigante. De tus últimas hazañas patriotas fuiste al sur a defender nuestra soberanía. No había límites en tu amor, patrio. Estarás también en Carabobo. Que viva el profe. Sentenciaba la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Hasta ahora vemos los honores que se le rinden por parte de los cadetes de la Academia Militar de la Medicina, así como también la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Por su parte, la primera combatiente, Silvia Flores, también se expresó, expresó sus palabras a través de Twitter. Una desgarradora noticia, mi hermano y apreciado camarado de la vida, de larga amistad y hermandad de mucho tiempo. Cómo duele y nos costerna tu lamentable partida física. El profe Aristóbulo, qué triste. Mi mensaje de condolencia a su familia y su esposa. Mi abrazo solidario son las palabras, pues, también de la primera combatiente, doctora Silvia Flores. Y es que, sin duda, es un momento inesperado también para quienes transitaron con él. El responso por el padre Numa Molina. Se dirige ahorita el responso el padre Numa Molina en esta oración que se realizará acá en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo para despedir al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Amén. La paz está en cada uno de nuestros corazones. En medio de este momento tan difícil que nos toca vivir. Pero también un momento en el que yo quisiera que lo entendamos como la celebración de la vida. No estamos despidiendo sino a alguien que vivió. Que vivió a plenitud y por eso celebramos la Pascua. Estamos en tiempo de resurrección, en tiempo de Pascua. Cuando alguien pasa por esta tierra dejando tanta huella, va dejando vida a su alrededor y seguirá dando vida siempre. Celebramos la vida, celebramos la Pascua de Aristóbulo. Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, prepara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor eternamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice San Pablo, si creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Y damos al Señor que escuche nuestra oración y nuestras súplicas por nuestro hermano Aristóbulo, llenos de confianza, digamosle, dueño de la vida y de la muerte. Escúchanos, dueño de la muerte, escúchanos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor Jesús, haz que nuestro hermano Aristóbulo, que ha pasado ya de este mundo a tu reino, se alegre con júbilo eterno en tu presencia y se llene de gozo en la asamblea de los santos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Que tu bondad y tu misericordia lo acompañen eternamente y que habita en tu casa por años sin término. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Condúcelo hacia las fuentes tranquilas de tu paraíso y hazlo recostar en las praderas verdes de tu reino. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Y a nosotros, que caminamos aún por las cañadas oscuras de este mundo, guíanos por el sendero justo y haz que en tu vara y en tu callado de pastor encontremos siempre nuestro sosiego. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Para que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, pidamos que a todos llegue el reino de Jesucristo diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que este día de acompañar a nuestro hermano, de darle su adiós, sea también un día como para el recogimiento y la oración, para traer a la memoria sus obras, su trabajo, sus luchas, todo lo que hizo por esta Venezuela, por esta patria. Y que de ese modo vayamos encontrando entonces sentido al dolor y a la ausencia. Es desde allí, desde donde podemos entonces empinarnos para entender lo que significa resucitar. Dale Señor el descanso eterno. Que para él la luz perpetua. Amén. Que para él la luz perpetua. Amén. Que el alma de nuestro hermano Aristóbulo, y el alma de todos nuestros amigos, familiares, y de todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tenían ustedes allí el responso por parte del padre Numa Molina, esta oración dedicada a la memoria del profesor Aristóbulo Isturis Almeida, para su descanso eterno, que brille para él la luz perpetua. Tienen ustedes también el acto que se realiza, estos honores en Capilla Ardiente, desde el Palacio Federal Legislativo, desde el Salón Elíptico, con las autoridades presentes, sus compañeros de batalla, de lucha, dicen presente. Hay que destacar también, para las futuras generaciones de venezolanas, venezolanas... Presidente de la Asamblea Nacional, Ciudadana Delcy Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, Diputado de la Asamblea Nacional, y Jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, y Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Ciudadano General en Jefe, Néstor Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, y Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Ciudadano Ricardo Menéndez, Vicepresidente Sectorial de Planificación, y Ministro del Poder Popular para la Planificación. Ciudadano Freddy Ñañez, Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, y Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. y la Ciudadana Almirante en Jefa, Carmen Meléndez Rivas, Vicepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, y Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Inicio de la Guardia de Honor. Gracias. 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 Ha finalizado la Guardia de Honor. Gracias. 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 A nuestro hermano, camarada, compañero, compatriota, Aristóbalo Isturiz Salmeida, un minuto de silencio. honor y gloria. Gracias. 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 ha finalizado el minuto de silencio. de esta manera ha finalizado este minuto de silencio en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. Amigo, camarada, compañero, profesor Aristóbalo Isturiz, hoy te recordamos por siempre, no es un adiós, es un hasta luego, en la voz del cantauctor Alí Alejandro I, adiós en dolor mayor. honor y gloria, hermano, Aristóbalo Isturiz. Si no sirve mi canción, pa' que se encienda tu alma. quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, quema entonces mi guitarra. pero que crezca la llama, adiós en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. en que traste se perdió, la canción y la sonrisa, cuando la noche quebró, sus brazos sobre la vida. que crezca la llama, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, quema entonces mi guitarra. pero que crezca la llama, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, adiós en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. que crezca la llama, se que crezca la llama, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, quema entonces mi guitarra, No te darán rosas, faltan los amigos que marcharon lejos, dentro de la tierra, sentimiento adentro. Los dedos crispados sobre un vientre fuerte, buscando la vida en la guitarra madre. Gracias le doy a la vida por mi morena esperanza Y toda su piel pendida y todo mi color su mano Ha concluido la ceremonia Honor y gloria a nuestro hermano, camarada, compañero, profesor Aristóbulo Isturiz Vivirás en nuestros corazones Adiós en dolor mayor Interpretada por Ali Alejandro I Adiós en dolor mayor Veíamos las expresiones, los sentimientos Por esta irreparable partida física del profesor Aristóbulo Isturiz Nosotros vamos a devolver este contacto informativo A esta hora vamos de inmediato nuevamente al salón elíptico del Palacio Federal Legislativo Volvemos con esta transmisión desde el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo Vamos a escuchar a Ali Alejandro I En este emotivo homenaje al profesor Aristóbulo Isturiz Almeida Si te falta bastimento tienes ese corazón Que tiene latir de bombo Olor de vino ancestral Viene tu cueca de lucha cabalgando un viento austral Canta, canta compañero, canta, 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 Que tiene latir de bombo Color de vino ancestral Viene tu cueca de lucha Cabalgando un viento austral Canta, canta compañero Canta, canta compañero Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Canta, canta compañero Canta, canta compañero Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos En estos momentos recordando Esa obra política Que deja el profesor Aristóbulo Isturis Esta guardia de honor La realizan sus compañeros De batalla del magisterio Visiblemente consternados Ante esta partida Que por supuesto deja un dolor Profundo en cada uno de los corazones De quienes tuvieron La oportunidad de formarse De compartir con el profe Como cariñosamente se le llamaba Están acá presentes Nosotros vamos a devolver Este contacto Más adelante Compartimos lo que acá se genere ¡Gracias!